de pupa en los insectos. Esta es la característica que le llamamos exarata. ¿Por qué exarata? Porque muestra sus apéndices, es decir, se ven sus paquetes alares, se pueden apreciar lo que va a venir siendo las patas y el pico o monstruo. En otros tipos de pupas no se nota. En la pupa del pico del agave, sobre todo cuando ya casi está por emerger el adulto, se notan bastante claros los paquetes alares, lo que van a venir siendo las alas cuando sea adulto, sus patas, su pico. Entonces quedamos en que es exarata porque vemos sus apéndices. ¿Cuánto mide la pupa? Igual más allá de centímetro y medio, unos 16 milímetros de longitud. Su color, su color de la pupa ahí sí ya empieza a ser amarilla y ya también a medida que ya está más próximo a emerger o a convertirse en adulto, pues va a ser un poco más oscura, más café oscuro.